¿Qué pasa si el dinero que el Estado ha puesto en Bankia va a ser privatizado y se recupera en su totalidad? Hay grupos políticos de izquierda que lo que desearían es que no se privatizara nuevamente Bankia. Desde el PP queremos que se privatice al mejor precio posible, que haya un nuevo jugador o que continúe un nuevo jugador en el mercado, que es Bankia, porque creemos que cuanta más oferta hay, hay más competencia y que la privatización, como ha dicho el presidente de Bankia, permita recuperar al contribuyente todo lo que se puso en su día.